Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores de raza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores de raza, tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar, que solo buscar, ver el sol Pintarse la cara, colores de raza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, colores de raza, tentar al futuro con el corazón Saber que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores de raza, tentar al futuro con el corazón Pintarse la cara, colores de raza, saber que se pueda, quitarse la cara, colores de raza, tentar al futuro con el corazón Saber que se pueda, quitarse la cara, colores de raza, tentar al futuro con el corazón